¡Buenos días, chicas! Acabo de salir de Esmalteate, que me acabo de hacer las uñas Están súper chulas No os he podido hablar nada antes porque no llegaba O sea, me levantaba un poco tarde Y entonces mientras grababa y me preparaba y todo Es que no me daba tiempo Así que me he tomado un café rápido en casa Me he venido a Esmalteate Son ahora las once y media, dos de menos cuarto Y me voy a ir a tomar un cafelito Me he traído un libro para estar un rato como desconectando un poco Y ya después me voy a casa a hacer el trabajo Y nada, es que venís conmigo Chicas, ya estoy en casa, acabo de llegar Son la una a unos cuartos más o menos Porque entre que me he parado en el centro a hacer fotitos Que me he parado sola Entonces no puedo ser muy bien como habrán quedado Y he llegado a casa y me he puesto un poco a limpiar Tengo por aquí Producción a limpieza Creo que por detrás se ve la escoba Entonces con tantísimo calor que hace en Sevilla Está todo el rato la casa abierta Y claro, pues entra polvo y entra de todo No sé, ni qué hacer me voy a comer Me apetece algo fresquito Creo que voy a hacer Merluza y un salmorejo Y hoy tenemos concierto Estoy súper contenta Así que os voy a enseñar también un poco Cómo después me preparo Es de Fito y Filippalgis Así que Tengo que ponerme, no tengo ni idea Porque hace calor Quiero ir cómoda Pero quiero ir moni Estoy entre dos cositas Que es un vestido de rosa Súper bonito, así como vaporoso Que tiene un par de añitos de Zara Pero que me encanta Y otra idea es un pantalón Bueno, más bien short Así como de lino Con muchos colores Muy chulos de Zara De nueva colección Que os lo voy a sacar Este domingo En el vídeo del canal Y una blusita encima Entonces, bueno No sé qué me voy a poner Lo que sí sé Es que me voy a poner A preparar la comida Para después poder Aprovechar la tarde Al máximo Haciendo el trabajo Adelantando Que tengo que hacer Mínimo hoy Tres puntos Y eso os cuento Mira chicas Eso es lo que voy a comer Me he hecho La merluza Con un poquito De salsa verde Y salmorejo Con huevito Chicas Actualmente son Las cuatro Y cinco de la tarde Yo tenía que haberme puesto A las tres y media A hacer el trabajo Pero era súper importante Pintarme las uñas De los pies Igual que las uñas De la mamá Así que procedo A ponerme ahora Tengo un sueño Pero bueno Nada Que el café no pite Voy a estar Hasta las seis y cuarto Más o menos Cuatro, cinco, seis y cuarto Pero bueno El vídeo de esta semana Del canal Ya lo tenéis programado Así que eso Ya lo tengo súper adelantado Y a las seis y cuarto Empezaré a arreglarme Para irme al concierto Bueno Para irnos Al concierto Lo que me queda Por terminar Son las cosas Que tienen Amarillo Este punto Este Y todo esto Chicas Las dieciocho Y diecinueve Minutos En Sevilla A cuarenta graditos Acabo de ponerme Una canción de fito Para ponerme en el papel Y me voy a duchar Me queda por terminar Del trabajo Bueno No vais a entender Nada Pero me queda Por terminar Del trabajo Dos puntos Y medio Sin contar Conclusiones y glosarios Porque eso se hace Nada Así que estoy Súper contenta Me voy a arreglar Para irnos Y os enseño Ya estoy lista Me voy así Al concierto Me he puesto Lo más cómodo Que tenía Un poco Barbie Para el concierto De fito Pero bueno Voy a dejar la cámara Aquí porque obviamente Como voy al concierto No me la voy a llevar Así que grabaré algo Le diré a Juanma Que me ayude a grabar Algo con el móvil Y la calidad se verá Un poquito peor Pero así os llevo Conmigo Y lo veis Me he puesto este vestido Que como os comenté Tiene unos dos añitos De Zara Y me encanta Y en el pelo Me va a hacer un moñito Pero me ha quedado así Después de ducharme He hecho nada Un par de onditas Y me lo he dejado así suelto Si hace mucho calor Pues me lo acabaré recogiendo Tengo la habitación Hecha un lol La toalla ahí Hasta mañana Bueno hasta mañana Con la cámara Step 1 Wake up Brother gonna rise with the sun Step 2 Get some good Some food in you Step 3 You grow hard about what you wanna be Step 4 And f*** everybody Just do your thing Wake up Today's gonna be a good day 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 Today's gonna be a good day Wake up Today's gonna be a good day Wake up Today's gonna be a good day Pues son las 3, vamos a comer, hoy no os he contado apenas nada porque he estado literalmente limpiando, organizando un poco y hemos visto que no teníamos nada para comer, teníamos que prepararnos cualquier cosilla y hemos dicho pues bajamos a comer. Además hace un día súper súper bueno en Sevilla, no hace nada de calor, está un poco nublado entonces para grabar y todo ha sido un poco bueno. Y os enseño, llevo esta camisa de Zara que es como satinada, súper fresquita, pero esto un día normal en Sevilla no te lo puedes poner porque te mueres, pero bueno hoy sí. Me he puesto este pantalón de Zara de nueva colección que es el que os dije que no sabía si ponerme ayer para ir al concierto pero al final me lo dejé para hoy. Y de zapatos me he puesto estos mules que tienen creo que 3 años o 2 años de Zara, fácilmente. Os he enseñado el labial que me he puesto que es el de Nars que me encanta y me he puesto este collar chiquitito, también súper bonito. Y vamos a ver dónde comemos. Mirad qué guapo es. Mirad qué guapo es. Hola chicas, son las, os voy a enseñar, son las 5 menos 5. Hemos venido a hacer un par de fotos porque durante la semana con las prácticas me ha sido un poco imposible ni coincidir con Juanma porque me ayude ni nada. Así que hemos venido a una zona que está bastante tranquila que suele ser la cartuja y sitios así cercanos. Y me he traído un par de cositas, un ayudante. Y por aquí tengo un par de vestiditos para subiros las fotos a Instagram. Así que vamos a hacerlas y a las 6 hemos quedado para merendar. Tenemos como una horita más o menos para hacerlas. Pero ya os digo, está hecho súper tranquilo. Entonces me puedo cambiar fácil y bueno, a ver qué tal salen. ¿Tienes ahí en mi vlog? ¡Vamos a hacerlas! ¡Vamos a hacerlas! ¡Vamos a hacerlas! Gracias, chicas, voy a cenar un filetito, bueno, dos filetitos, con un poquito de salsa y gambas, de casa de mis padres, y coca-cola, o sea, no es muy sano, pero bueno. Chicas, hasta aquí el vlog de este fin de, me ha encantado muchísimo grabaros, me he pasado súper bien, la verdad, el fin de semana se me ha hecho muy corto y bueno, el sábado en realidad estuve haciendo bastante el trabajo y adelantando, hoy tenía pensamiento de hacer dos puntos y dejarme conclusiones y revisión y todo del trabajo para entregarlo mañana, pero el trabajo en realidad se entrega el martes, entonces mañana voy a hacer, en cuanto llegue de las prácticas a las 5 salgo, yo creo que terminaré esos dos puntos y el martes pues ya lo entrego. Espero que os haya gustado, que os haya entretenido al menos, me encantaría grabar más vlog, pero no os prometo nada porque después me siento mal cuando a lo mejor pasan las semanas y no meto vlog porque, ya os digo, grabar vlog a mí me cuesta porque me tengo que acostumbrar a llevar la cámara conmigo y ahora con las prácticas y todo encima era súper complicado, bueno y es súper complicado porque son muchas horas en lo que estoy haciendo las prácticas y entonces es como, en realidad es como un trabajo porque son 7 horas al día. Bueno, eso, no me enrollo mucho más, espero que os haya gustado, dejadme en comentarios qué os ha parecido, os deseo todo lo mejor y nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Chao! 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 Chau!